Barranquilla, Colombia. La mexicana Maday Pérez triunfó hoy en el maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se llevó la última medalla de oro en disputa del atletismo de las justas de Barranquilla. Con una marca de 2 horas, 57 minutos y 55 segundos, la mexicana se colgó la presea dorada en un complicada carrera disputada en un circuito que pasó por la Vía 40 y la Avenida del Río, donde el sol y la humedad fueron dos de los rivales más feroces a los que se tuvieron que enfrentar las competidoras. Maday Pérez portando la medalla de oro para México, AFP La Pérez le sacó un minuto y 14 segundos de diferencia a la cubana Dailin Belmonte, que repitió plata, pues hace cuatro años en los Juegos de Veracruz terminó también en la misma posición. El bronce fue para la colombiana Añi Orjuela, que terminó la carrera en 2H 59 en 49. Maday Pérez, llegando como primer lugar a la meta, AFP en la competencia únicamente participaron seis competidoras, que además de Pérez, Belmonte y Orjuela, fueron la costarricense Jenny Méndez, la cubana Yudaila Ibis Castillo y la mexicana Adriana Zúñiga. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Maday Pérez medalla de oro maratón femenino Juegos Centroamericanos y del Caribe.